Que así sea, ya que esa fue mi voluntad, ¿qué? Mira, Saiyajin, y tú también, Son Goku. A pesar de ser mortales, obtuvieron un poder que supera incluso a los dioses. Sin embargo, eso no los libra de ser un error de los dioses que crearon este universo. Y es por eso, que al convertirme en uno con Son Goku, estoy obligado a acarrear los pecados de los mortales y los errores de los dioses. Porque ese es el deber de un dios. ¿Siempre tienes que dar un sermón? Claro, todo esto lo hago, por mi universo. ¡Y por mi mundo! ¿Ya lo estás llorando? Exacto, mis lágrimas purificarán este mundo. Exterminaré a todos los mortales. Todos en esmorón. ¡Ante el gran Samos! ¡No lo permitiré! ¡Señor Goku! ¿Samos? ¿Por qué no se regenera? ¿Perdió el control? Creo que la inestabilidad refleja las emociones complejas de Samos. ¿Emociones? ¿Emociones? Le obsesionan las diferencias entre los dioses y los mortales. ¡Vamos!